En este vídeo vamos a estudiar un método heurístico para diseñar sistemas secuenciales y este método se puede aplicar a sistemas electrotécnicos o bien también incluso a PLCs, incluso a control neumático hidráulico. El método es un método heurístico que consiste en definir las condiciones de activación y desactivación para las salidas, para variables de salidas. También se puede aplicar a otro tipo de variables internas. Para ello, como pongo ahí, hay que identificar claramente cuáles son las variables de salida de mi sistema y también, si es necesario, otro tipo de variables internas. Y para cada una de ellas habrá que analizar cuál es la condición de activación o la función lógica que permite activar esa variable y desactivar dicha variable. Por lo tanto, implícitamente vamos a utilizar memorias donde utilizaremos la condición de activación para activar la memoria y la condición de reset para desactivar la memoria. Vamos a aplicarlo a esta secuencia neumática, haciendo control electrotécnico. Tenemos la secuencia neumática A+, B+, A-, B-. Para ello, vamos a poner que partimos del reposo y vamos a suponer que por defecto, para arrancar el sistema, le vamos a dar a PM y vamos a evaluar que el cilindro tenga su vástago retraído, el cilindro A, y lo mismo para el cilindro B. Por lo tanto, la función lógica que debe cumplirse para arrancar debe ser esa. A partir de ahí, comienza a salir el cilindro A, por lo tanto, una vez que se ha extendido el cilindro A, lógicamente tendremos el sensor A1 activo. Por lo tanto, con estos datos podemos deducir que la función de activación de la memoria que saca el vástago del cilindro A va a ser PM por A0 y B0. Y la función de activación, la función lógica de activación que permita sacar el vástago de B a través de la memoria correspondiente va a ser A1. Y ahora, para identificar la función de desactivación o reset que permita retraer vástago de B, pues en este caso será, una vez que ha salido B, su sensor B1 se habrá activado. Y la condición de reseteo a utilizar, en este caso, para resetear la memoria utilizada para retraer vástago de B, pues va a ser, en este caso, A0. Bien, por lo tanto, para el cilindro A, condición de activación PM por A0 y B0 y condición de desactivación B1. Para el cilindro B, la condición de activación de dicha salida A1 y la condición de desactivación A0. Simplemente, tenemos que también analizar que en mi circuito de potencia, que ya he descrito aquí, el control de estos cilindros está realizado por válvulas monoestables que no memorizan. Por lo tanto, vamos a utilizar memorias electrotécnicas para hacer el control, con estas condiciones de activación y desactivación. Bien, pues vamos a hacer el control. Para ello, vamos a utilizar una alimentación, en este caso una alterna. Vamos a coger la alimentación de una de las líneas. Y ahora, a partir de ahí, vamos a utilizar también un pulsador para poner en marcha la secuencia y un pulsador de paro. Y a su vez, esto también lo vamos a llevar a una variable interna. Vamos a coger un pulsador de marcha, normalmente abierto. Pm, vamos a llamarle S1, letra normalizada, y entre paréntesis, letras no normalizadas, Pm. Bien, ¿qué más? Pues vamos a utilizar un pulsador de paro para parar la secuencia. Pulsador órgano de mando S2, entre paréntesis, Pp. Bien. Estos dos órganos de mando los vamos a llevar a una variable, en este caso interna, que va a ser un relé. Vamos a llamarle al relé auxiliar K1, que va a memorizar el estado de marcha de esta secuencia. Y, lógicamente, para memorizarlo, vamos a utilizar un contacto normalmente abierto en la realimentación y vamos a utilizar prioridad, contacto normalmente abierto de este relé, y vamos a utilizar una prioridad al reset, al paro. Cableamos este trozo de circuito con estas dos ramas. Realimentamos la marcha y ya tenemos la marcha generada. Como una variable interna más, cuya condición de activación es Pm y condición de desactivación es pulsador de paro. Bien. Vamos ahora a generar otra variable interna que va a activar un relé. Por lo tanto, vamos a coger ahora un relé. Vamos a llamarle a este relé K10. Y lo que va a hacer este relé es activar la electroválvula para que salga A, pilotaje I1. Por lo tanto, la condición de activación de este relé a partir del esquema anteriormente debe ser que esté la marcha, porque la marcha la hemos memorizado. Contacto. Contacto. Asociado a la marcha. Hemos dicho K1. Contacto normalmente abierto. Y que también esté el sensor A0 y B0. Bueno, buscamos el contacto del sensor A0. Es un sensor tipo RID. Contacto normalmente abierto. Sensor A0. Y el sensor B0, que es un sensor de posición mecánica. Son las dos posiciones de reposo de ambos cilindros. Es decir, mientras esté en marcha y los dos sensores detecten que los vástagos están retraídos, posicionales por defecto, en ese caso lo que vamos a hacer es activar la memoria K10 y vamos a colocar un contacto en realimentación. Vamos a coger este contacto y le cambiamos la etiqueta para ahorrar tiempo de la memoria, en este caso K10, que va a memorizar la activación de la electroválvula I1. Bueno, de forma indirecta. Y para resetearlo, como decía el diagrama de secuencia, lo vamos a resetear con el sensor B1. Pues buscamos aquí el sensor B1, que es un sensor, en este caso, final de carrera. Final de carrera mecánico. Y en este caso, para resetearlo, cogemos un contacto normalmente cerrado. Sensor de B1. Bien. Y ahora vamos a añadir el cable, cable eléctrico, para esta parte del circuito. Memorizamos hasta el set. Y damos también, en este caso, a esta memoria, prioridad al reset. Y ahora tenemos que poner exactamente igual otra memoria asociada al comportamiento del cilindro B, a su electroválvula, en este caso, pilotaje I2. Tendremos que poner como condición de activación A1 y condición de desactivación A0. Por lo tanto, ahora cogemos condición de activación A1. Cambiamos la etiqueta de este sensor A1. Y condición de desactivación A1. Hemos dicho que es A0. En este caso, contacto normalmente cerrado. Contacto normalmente cerrado de sensor de proximidad tipo ruiz. Vamos a llevarlo aquí. A0. Volvemos ahora a colocar una memoria. En este caso, vamos a llamar a esta memoria K11. Igual que hemos hecho antes, pues vamos a memorizar con un contacto dicha memoria. con un contacto K11. Vamos a generar la memoria. También prioritaría al reset. La cableamos. Y ahora, una vez que ya tenemos ya generadas las dos memorias, directamente, con estas memorias, vamos a atacar las dos salidas a través de sus contactos. Por ejemplo, con K10 atacamos directamente la salida I1, que es la electroválvula del cilindro A. Buscamos la salida solenoide I1. Ya está ya creado en el circuito neumático de fuerza. Buscamos la etiqueta. Y directamente vamos a hacer lo mismo. Directamente vamos a hacer lo mismo, copiar y pegar, pero para el otro cilindro. Vamos a copiar y pegar bien este trozo. Y ya tenemos en este caso la memoria K11 va a manipular de forma indirecta el pilotaje I2. Directamente ahora cableamos. Cableamos la activación de la bobina I1 y ahora la activación de la bobina I2. Veo por ahí que que hay un trozo de cable mal conectado. Es este. Lo conecto bien. Y bueno, ya estaríamos en disposición de simularlo. Voy a simularlo paso a paso y este esquema. Simulo paso a paso. Vemos que hay energía neumática. Voy a dar el pulsador de marcha. En el momento en el que da el pulsador de marcha se activa la memoria K1 con su set PM. PM y ahora lógicamente cumpliéndose la función lógica de activación de la memoria que manda o comanda salir A cada 11 comienza a salir hasta que se cumpla la función lógica en este caso que cumpla sacar B ahora se va a cumplir. Segundo estado sale B se activa su memoria. El tercer estado lo alcanzamos momento en el cual se va a resetear la memoria K10 a través de B1 retrocede A a menos y al último estado en el cual retrocedemos el vástago de B a través de la activación del sensor A0 que ya se ha activado y lógicamente retrocede. Como sigue la variable marcha activa ahora lo voy a poner en cámara lenta directamente sigue ejecutándose el proceso cíclicamente hasta que le dé al pulsador de paro. Por lo tanto he logrado no solo cumplir la secuencia sino que también he logrado hacerlo cíclico y continuo hasta que resete con el pulsador le paro. Bien recordar insisto la filosofía del método que consiste directamente en identificar las variables de salida como son en este caso dos variables de salida I1 y I2 he identificado una variable interna como es la marcha y para cada una de ellas he identificado cuáles son las condiciones de activación y desactivación necesarias para esas tres variables y automáticamente utilizar electrotecnia utilizar memorias electrotécnicas relays auxiliares convencionales implementar las condiciones de activación a través de contactos normalmente abiertos y desactivación a través de contactos normalmente cerrados y en este ejemplo he llevado esas memorias a través de control indirecto a las salidas I1 y I2 eso es todo gracias